Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Valderrera. Este video lo empezamos desde un supermercado. Bien amigos, ya he llegado a mi casa y como vieron en el título, hoy le voy a cocinar al amor de mi vida y a mi mejor amigo. Ellos vienen a almorzar acá, entonces yo les voy a hacer una comida especial para celebrar este día tan especial que es el día del amor y la amistad. Yo siempre he dicho que la mejor manera de demostrar amor es a través de la comida, no hay otra manera mejor de demostrar amor. Si ustedes quieren a alguien, cocinenles. Eso así, me quedan fascinados con lo que uno les cocina. Ustedes saben que las flores se marchitan, pero el hambre siempre queda. Pero antes de comenzar a cocinar, quiero que vean los regalos que me han dado. El primer regalito es esta agenda que me dieron de esta agencia de marketing, que me reuní hoy con ellos. Miren, una agendita con hojas blancas y también tiene post-its y tienen estos post-its más pequeñitos y un bolígrafo. Así que está bien bacán, está bien útil para llevarla a las reuniones. Y el segundo regalo que me han dado ha sido esta gift card para comprar en los comercios del Grupo Sencosut. O sea, One Metro y París. Esto aquí traía una tarjetita, pero ya me la gasté, que solamente me queda esto como recuerdo. Bueno, aquí tenemos a mi papá que está viendo la agenda. ¿Qué tal te parece la agenda, papá? Está bonita. Está buena, ¿no? Para llevarla para las reuniones. Y es durita, de paso, es de cartón así durito. Está buena, está chida. La carne de hoy va a ser un buen corte de picaña. Miren esta deliciosura. Ustedes saben que a mí me encanta la picaña, entonces siempre me gusta compartirla con las demás. Y va a ser un buen corte de picaña. También voy a hacer un puré y una ensalada así con bastantes vegetales que va a quedar increíble. Así que la idea es festejar a esta gente y que se sientan bien. Y que pueda transmitirle todo mi amor a través de mis asuntos. Ah, te tengo noticias. Hoy he invitado a dos personas a almorzar. ¿A quién? Al amor de mi vida y a mi mejor amigo. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Hoy la vas a conocer? Y bueno, mi mejor amigo me imagino que ya lo conoce ya. ¿Hoy lo vas a conocer? ¿Estás emocionado? No. Porque no sé quiénes son tus. Ellos vienen a las 3. O sea, cuando termine de cocinar, ellos van a venir y van a compartir la mesa con nosotros. Amigos, por acá tenemos la ensalada. Ahorita no se ve tan rica, pero sí está rica. Ahorita cuando la emplatemos se va a ver bastante mejor. Y por acá tenemos el puré de papas que también va a ir acompañando esta riquísima carne. Por cierto, amigos, sé que les dije que en el video pasado, que el próximo video iba a ser acerca de Uruguay. Acerca de mi fin de semana ya, porque la verdad fue que pasó un fin de semana nada más. Pero no quise meter este video porque lo ameritaba. Entonces, después de este, ahora sí va a ir el de Uruguay y luego los demás de Argentina. Y bueno, después voy a sacar unos videos de un lugar donde voy a ir también. Pero no les voy a decir nada, eso va a ser secreto. Se van a enterar cuando vaya a ese lugar. Así que, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Si se quieren mantener informado de todo el contenido de este canal, suscríbanse. Suscríbanse y sobre todo vayan a seguirme también en Instagram, que ahí voy posteando todas las cosas al toque. Así que vayan, vayan y sígueme. Uy, 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 amigos, miren cómo está quedando esa carne. Si pudieran oler, pero lastimosamente no lo pueden hacer. Está quedando increíble y huele delicioso. Y amigos, por cierto, les cuento que ya somos 21.000 suscriptores. O sea, increíble todo lo que hemos crecido. De verdad, esto es gracias a todos ustedes que activen la campanita y se suscriben. De verdad que está bien bacán. Nunca pensé tener 21.000 amigos. No, y esto lo digo en serio. Yo siempre he sido una persona bien tímida y una persona bien introvertida. Entonces, nunca, nunca, incluso nunca me gustaba tomarme fotos. No me gustaba hacer videos. Hacía videos, pero de otras personas. Y luego, cuando empecé en esto, nunca pensé que fuera a tener, entre comillas, un éxito. Porque tampoco estoy diciendo que sea el influencer, ni el youtuber, ni nada, ¿sabes? O sea, soy solamente un pata que comparte videos en YouTube y que a algunas personas le gustan. Pero de verdad, no, no pensé, nunca pensé en tener esto. Es más, cuando llegué a los mil, yo dije, ah, mil, qué bacán. Tengo mil amigos, tengo mil amigos en YouTube y son 21.000. O sea, increíble, la verdad. Y eso es gracias a ustedes. Gracias, mis causitas. Y bueno, vamos por más, vamos a hacer más cosas entretenidas. Miren, ahí tenemos a mi papá limpiando para recibir la visita. Por acá, los hombres también limpiamos. Eso no es nada de machismo, que los hombres no limpian, los hombres sí limpian, miren. Limpiando todo para que todo quede impecable. ¿Cierto, papá? Vamos. Vamos, vamos allá. Amigos, quiero que vean este pedazote de carne, miren, y esta deliciosura así con su costrita bien rica. Ahorita la estoy dejando reposar porque la carne, como dato curioso, se tiene que dejar reposar unos 10 minutitos antes de cortarla. No se puede cortar así, porque si no, no sé por qué va a pasar, pero no se debe cortar así. Bueno, ahora vamos a poner la servilleta, vamos a poner una acá. Esa servilleta está medio sucia, pero bueno, no importa. Vamos a poner otra acá. Vamos a poner otra servilleta acá. Y vamos a ponerla acá en el medio. Esta la vamos a poner aquí. Y esta la ponemos en el medio. Bien, amigos, y así ha quedado la mesa, miren eso. Acá tenemos puré, su ensaladita y su respectiva picaña que se ve espectacular. Por ahí ya está, mira, ya todo está increíble. Ya está todo puesto ya para agasajar a mi mejor amigo y el amor de mi vida por este día de la amistad. Pero mira, miren esta belleza. Termino tres cuartos. A mí me gusta termino medio la picaña, pero ahorita la dejé tres cuartos. Un poco más cocida, ¿no? Porque a no todo el mundo le gusta así casi crudita. Bien, amigos, y yo sé que ustedes están ansiosos por saber quién es el amor de mi vida y quién es mi mejor amigo. Y bueno, quiero decirles que dentro de algunos segundos van a estar conociendo a estos dos personajes que he querido compartir el día del amor y la amistad con ellos. Porque son muy especiales para mi vida. Espero que les guste, que los conozcan y que puedan ser también sus amigos. Ya se los voy a mostrar, mira. Vamos a hacerlo así, de esta manera. En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y miren, amigos, acá les presento al amor de mi vida, que es mi mamá. Ella es la invitada especial del día de hoy. Mira cómo se está sirviendo su carnita ahí. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo ves este almuercito? Se ve sabroso, por la verdad. Hay que probarlo. Se ve suculento. Y aquí les presento a mi mejor amigo, mi padre, que siempre me acompaña por ahí. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bueno o no? Se ve bien. Por lo menos se ve bien. Así es. Espero que les guste. Los preparé con mucho amor para ustedes. Para que se sientan agasajados en este día del amor y la amistad. Y bueno, así quedó esto. Nada por acá, nada por allá. Nada por allá. ¿Para qué tal estuvo la comida del día del amor y la amistad? Esto siempre con tantas palabras expresivas. Si tú quieres que seas sincera, quedó buena. Pero no contaba con... No sabía que íbamos a comer esta carne tan eficita, tan rica. Es una delicia. Es una verdadera joyita, ¿verdad? Sí. Obviamente esto no lo comemos siempre. Así que no me empiecen a insultar en los comentarios. No, que le das grasa a tus padres. ¿Qué es esto? ¿Qué no? Entonces solamente en ocasiones especiales. Así que no empiecen a rajar. Y bien, así amigos. Fue como tuvimos nuestro almuerzo. Del amor y la amistad. Acá entre familia. Con mis padres y todo. Mi hermano estuvo porque... Él tuvo que trabajar hoy. Entonces está en su trabajo comiendo forever alone. Pero ya pronto lo verán en un nuevo video. Y bueno, el mensaje de este video es que... Valoren a las personas que tienen a su alrededor. No es necesario pasar el día del amor y la amistad triste. Simplemente porque no se tiene pareja. O no hay una relación con una persona. Ustedes tienen padres. Tienen hermanos. Tienen tíos. Tienen abuelos. Tienen todo lo que sea. Y esas personas también dan amor. Y se merecen su amistad. Así que pueden compartirlo con ellos. No solamente tienen que salir con una chica. Y llevarle rosas. Y llevarlas a un restaurante súper caro. No. Traten de aprovechar el tiempo que tienen. Y digan eso a las personas que realmente lo quieren. Ok. Si tienen una relación con una persona. Está chévere. Bacán. Pero si no la tienen. No se van a echar morinos. Ay no. El día de los enamorados no es mi día. No. O sea. El día del amor y la amistad. Es un día para todos. Si tú quieres a alguien. Si tú tienes amor. Y sientes amor por las demás personas. Ese es tu día. Así que ya lo sabes ya. Y bien amigos. Así fue como pasamos el día del amor y la amistad. Aquí en familia. Tranquilito. Bueno. Debo acotar que después de eso. En la noche. Si me fue una fiestecita. Estuvo acá en la fiestecita. No muy grande. No muy alborotada. Así bien bien chévere. Pero la pasamos acá. Y bueno. Ya después me vine a dormir. Así. Y bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Este agasajo que le hice a mis padres también. Y bueno. Y ustedes saben lo que tienen que hacer. Si les gusta mi contenido. Simplemente se tienen que suscribir. Y seguirme en Instagram. Para que puedan estar atentos a todas las cosas. Que siempre subo. Pero también subo cosas de mi papá. Echándole broma a mi papá. A mi mamá. Y así siempre estamos haciendo cosas bien divertidas en Instagram. Síganme. Y bueno. Ya los próximos videos. El de Uruguay. Así que ya nos vemos ya en ese video. Nos vemos. Denle like si les gustó el video. Chao.